En esta historia seguiremos la vida de Hinata Tachibana, un asalariado de 32 años, el cual no tiene éxito con las chicas, y a su mejor amigo, su casa Jinguji, que en la comparación de Tachibana, él es un hombre recto, alto y guapo. Tachibana siendo un perdedor de 32 años y novia, una noche sano borracho, desea convertirse en la chica de sus sueños, joven, rubia y hermosa. Casualmente, su deseo lo termina escuchando a una diosa, la cual los transporta a otro mundo, para concederle su deseo, algo que su mejor amigo no puede permitir, terminando involucándose en el deseo de su amigo. Con Tachibana convirtiéndose en la mujer de sus sueños, y con Jinguji no sufriendo ningún cambio, ambos insultan a la diosa. Jinguji por convertirse a su amigo en mujer, y Tachibana por convertirse en mujer, haciéndole enojar, por lo que ella ahora los maldice. Y para romper la maldición, deberán derrotar al rey demonio. ¿Y cuál es esa maldición? Pues resulta que la diosa terminó enamorándolos, como castigo. Y ahora derrotarán al rey demonio, para romper la maldición, y que los dos mejores amigos, no terminen enamorándose. Este es un anime secae de comedia, que si, ya sé que es genérico y bla bla bla, pero esto es lo que lo hace más disfrutable, ya que al ser simple, puedes verlo tranquilamente semana a semana, o capítulo a capítulo, sin mucho esfuerzo. La historia va de dos hombres de 32 años, con uno de ellos siendo convertido en mujer, que si bien, esto ya es algo cómico, le da un plus enviando a su mejor amigo junto a él, y más aún, que terminan maldecidos, con la peor cosa que puedes pasarles. Ambos se enamoran el uno del otro. Sí, sé que suena gay, pero no lo es. Fantasy Bishou es una de esas series que desde el primer capítulo, te puede gustar, o que la termines dejando de lado. Si bien puede ser un isekai, el personaje principal, Tachibana, es el típico personaje que no destaca en nada, y tiene un diseño genérico con el peinado del peligro, siendo un fracasado más, pero todo eso cambia, cuando estás portada a otro mundo, y es convertido en la mujer de sus sueños. No es fuerte ni poderosa, pero eso lo compensa con su habilidad especial, de ser hermosa, y enamorada a cualquiera que lo vea. Pero eso no es para nada una bendición, ya que le causará más problemas que soluciones, entonces se dará cuenta, que ser amado por todo no es tan bueno. Su mejor amigo Jinguji, es un imán de mujeres, por ser alto, guapo e inteligente, a tal punto, de que esta era una de las causas principales, de que Tachibana, no pudiera conseguir novia, haciéndolo intencionalmente, para no perder la amistad de Tachibana. Darnos a entender, que ella tenía sentimientos hacia él, y ahora, al ser transportada a otro mundo, Tachibana es un problema, ya que se convirtió en una mujer, y como Jinguji, es un hombre recto, no quiere admitir, que se ha enamorado de Tachibana. Ya sé que suena gay, pero no lo es, bueno un poco, por lo que se la pasa perdiendo el control, y terminando protegiendo a Tachibana de cualquier peligro, ya que tienen los típicos poderes de personaje roto, ya sabes, super fuerza, magia, y bla bla bla. La serie va sobre eso, y supongo, que más adelante iremos viendo más situaciones cómicas e incómodas. Al final, sabemos que los dos se terminarán enamorando, o tal vez no, ¿a quién le engañamos? Solo me queda decirles, que miren este anime, si les gusta los isekai y la comedia. La verdad, es que yo me la he pasado bastante bien viendo este anime, sacándome más de una sonrisa alguna vez. Además, es una temporada que no tiene muchos animes en emisión, así que ¿qué más da? Un anime bastante recomendado. Y bien, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, y si fue así, ahora sería que diera like, suscribiera, y activar la campanita, para no perderse uno de mis próximos videos. Comenzaré a usar este formato más simple de las reseñas, ya que se me hace más fácil de editar, y queda mucho mejor. Si quiere que hable de algún anime en específico, déjalo en la caja de comentarios, y yo lo estaré leyendo. Sin nada más que decir, espero que te hagan un buen día. Yo soy la Torre del Anime, y nos salvemos viendo en un próximo video. Sayonara. ¡Suscríbete al canal!